Y que este hino sea para la honra y gloria de Dios. Amén. 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 En que Señor, que de tu verdad yo me pueda faltar, obra en mi Señor, para dar a los demás. Puedo sentir tu mano en el camino, siempre sabré que dirí que es mi destino, es mi ayer, a mi mejor amigo, que jamás aquí podré encontrar. Puedo sentir tu mano en el camino, siempre sabré que dirí que es mi destino, es mi ayer, a mi mejor amigo, que jamás aquí podré encontrar. Que jamás aquí podré encontrar.